¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es ASEAN MORA y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a ver la canción Tus Cuerdas de Amor, pero la versión que hice junto a John Moreno, que si quieren ver este video, les va a aparecer acá un pedacito. Esta versión que está aquí la hicimos junto a mi amigo John. Si quieren ver la versión completa, aquí abajo en la descripción les voy a dejar el video. Al final de este video también les voy a dejar ese video de la versión completa o acá en las tarjeticas también les voy a dejar el video. Las guitarras las hicimos junto con mi amigo John, así que si quieren la versión original, pronto la voy a subir también al canal. Así que no siendo más, vamos con el video. Listo amigos, vamos con esta canción. Para esta canción yo estoy usando un delay acorchaco, un puntillo y una reverb. Esto es lo que uso en el intro, en la estrofa y en el primer coro, o sea la primera parte. El intro es de la siguiente manera. Para este intro que hacemos cuerda número 1, cuerda traste número 3 y 5. Hacemos cuerda número 2, traste 5 y 6. Y terminamos en la cuerda número 3, traste 5. Luego acá nos vamos de para atrás. Cierto, entonces hacemos cuerda 3, traste 5, 3, 2, al aire. Cuerda número 4, traste 3 y nos quedamos en el 5. Luego en la misma cuerda hacemos aquí. Nos devolvemos. Y hacemos cuerda número 2, traste 8. Y ahí vamos para la estrofa. La estrofa suena de la siguiente manera. Esas son las notas que hacemos. Hacemos la cuerda número 2 y 3. Cuerda número 3, traste 5 y cuerda número 2, traste 6. Entonces este es el primero. Luego la cuerda número 2 la subimos un tono para la segunda posición. La tercera parte, la cuerda número 2, traste 6 y cuerda número 1, traste 8. Y luego cuerda número 2, traste 6 y cuerda número 1, traste 5. Y ya. ¿Listo? Esa es esa parte. Ahora vamos para... Era la cuerda número 2, traste 6 y cuerda número 1, traste 6 y cuerda número 3, traste 6 y cuerda número 3, traste 5. Ya está, ahí va Entonces la primera es cuerda número 2 Número 3 y número 4 En el traste 5, que eso es un Do Aquí empezamos cuerda número 2 Dos, dos, dos Y luego en la cuerda número 2 Aumentamos medio tono Hasta ahí, ¿cierto? Tercera Luego hacemos cuerda número 1 Acá Cuerda número 2 Aquí, traste 6 Y cuerda número 3, traste 5 Luego cuerda número 1 Pasa el traste 8 Y nos devolvemos al traste 5 Y volvemos a hacer el Do Medio tono Y lo mismo ¿Listo? Muy sencillo Luego después vamos al primer coro El primer coro hacemos lo siguiente Música Eso es lo que hacemos Entonces simplemente es cuerda número 2 Traste 6 Y cuerda número 1 Traste 8 Hacemos eso Entonces sería Es tu amor que me sostiene El que me levanta Me da paz Me da seguridad ¿Cierto? Entonces cuando dice Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta Me da paz Vamos Y da seguridad Lo mismo Y ahí va Y de lo que vendrá Sol menor Re menor Después tienes el control Y luego un Do mayor Tienes el control Eso es ¿Listo? Entonces ¿Cómo hacemos el Sol menor? Las tres notas acá En el traste 3 Re menor Sería este La verdad Normal O las tres últimas cuerdas Y el Do O solo estas tres cuerdas Y ya Entonces lo que ustedes hacen es Es tu amor que me sostiene Solo cambio la cuerda 2 Cuerda 2 Traste 6 El que me levanta El que me da paz Y bajamos medio tono Y de seguridad Y volvemos a subir medio tono adelante Y ya Después de ahí Ya lo que hacemos es Apagamos la Revert Le damos el Delay Y prendemos un Overdrive ¿Sí? Y el Delay tiene que ser un poquito más suave Ya empieza la segunda estrofa Y nos quedamos ¿Cuánto tienes el control? Entonces dice Cuando pase el tiempo C Luego vamos a la segunda estrofa Que hacemos Esta parte es muy sencilla Es parecida al coro Esta parte Hacemos lo mismo Esta parte es en la cuerda número 2 Traste 2 y 3 ¿Listo? Muy sencilla esa parte Ya después de esto Sigue el coro nuevamente El coro nuevamente Las notas del coro son Es tu amor que me sostiene Fa El que me levanta Re menor Y me da paz La menor Me da seguridad Si bemol Se repite lo mismo Este amor que me sostiene Sol Un re El que me levanta La menor El que me da paz Y un si bemol Me da seguridad Acaba De lo que vendrá Sol menor Tú tienes el control Re menor Nunca pierdes el control Y aquí es donde entramos al solo ¿Listo? Entonces Esta parte Hay dos guitarras Yo hago el power chord En el coro Y aquí es donde entramos al solo Tú tienes el control Sin que pierdes el control Y después ahí sigue el solo La segunda guitarra Hacemos un Fa Aquí El que me levanta Me da paz Y de seguridad De lo que vendrá Y en lo que vendrá Hacemos el solo menor Y en lo que vendrá Tienes el control Y ya Entonces son simplemente El acorde número uno y dos Traste trece Cuando dice Me da paz Hacemos Bajamos Medio tono El meñique Y luego volvemos acá Esa es la guitarra Del coro De los dos coros De esta canción Vamos con el solo Tienes el control Tienes el control Tienes el control Este es el solo El solo empieza en la cuerda Número dos Traste seis Ocho Y diez Se repite Se repite tres veces Y luego hacemos este motivo ¿Cierto? Es en la cuerda número dos Traste cinco Hacemos un bending Del mi al fa Hacemos un hammer on Al re Y vamos al do Que es arriba ¿Cierto? Después hacemos lo mismo Por una octava arriba En la cuerda uno Fa Sol La Acá hacemos otro motivo Diferente Que hacemos fa Si bemol la Motivo Hacemos el primero otra vez Y hacemos el mismo motivo anterior Solo lo hacemos una vez Y luego acá Hacemos un bending Del fa Entonces hacemos el fa Acá en la cuerda uno Y en la cuerda dos Vamos al traste dieciséis Y hacemos un bending Acá de un tono Y luego queda sonando Solo la cuerda uno Y ese es el solo de la canción Después de esto Sigue el coro Y es exactamente lo mismo Que el primer coro Y ya Eso es todo Al final Cuando dice De lo que vendrá Ahí no hace nada Y al final Termina en un fa Que termina haciendo esto Y esa es toda la canción Listo amigos Muchas gracias por ver este video No olviden suscribirse a este canal Síganme en todas las redes sociales Para ver todo el contenido que subo Si quieres apoyar este canal Para que el contenido Cada vez sea mejor Cada vez sea más frecuente Abajo En la descripción Pues está toda la información Para que puedas apoyar este canal Muchas gracias por ver este video Dios te bendiga Que estén muy bien Y no olvides Que en todos estos trastes Hay mucho que aprender Así que nos vemos en el próximo video Y chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!